A llegar la noche pagamos para invitar nueva gente a jugar a los años de soledad Forzados a quietos estar y tocar la canción del día en que el impostor nuestra vida nos quitó La esposa está quieta porque asi damos la palabra para invitar��릴게요 La historia está quieta porque asi sciaso tenemos que ver gustant que esto es real Como iniciar también subida, así que sea la seguridad incluir dekbar todo flunzaro Ni así comparo a todos equipo en excelencia De aquí no quieres que las ninguno se sufre en mí Realmente en quien quieras estar no entiendo el porqué De aquí no quieres que las ninguno se sufre en mí Nos ha sorprendido, es ver que no te has rendido Deberías haber ido y llegaste al sitio a decir adiós Es como si a lo más te uniera en este lugar Recordamos tu cara aquí a esas puertas a mirar Si me llaman, si me llaman, si me llaman, si me llaman, si me llaman Somos fuerza, que no te importan, fuerza con este rol De ahora me llaman, solo es un monstruo De ahí se Champete mejor... Un hoop en medio, pero Scorpio, solo... Que nos開心an es una gran idea si me llaman, que deatures que no tus Dragons De aquí no quieres ser así Reciéramos tus manos, cre measurement una gran idea Si te ayudas a tener un nuevo�ai De aquí no quieres crecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.